Ya decir que ande todo bien, sería todo un logro, ¿no? Claro, claro. Porque todos los días tenemos desafíos permanentes. Pero bueno, creo que estamos en el camino, creo humildemente, en el camino correcto porque todos los días estamos con desafíos permanentes, con logros que más allá de que a nosotros nos pongan contentos, sabemos que todo lo que se hace no alcanza nunca. Así que esta semana ya estamos, en esta mañana de jueves, digamos, ya estamos esta semana que estamos transitando en la recta final por suerte plasmando y haciendo realidad esto que, bueno, que costó en cuanto a las gestiones, estuvimos muchos meses con reuniones y permanentemente siguiendo de cerca todo lo que nos pedían desde el Ministerio de Seguridad de Nación. Así que ya es una realidad el tema de la colocación de las cámaras de alta resolución que nos ha otorgado el Ministerio de Seguridad de Nación. Y estamos muy contentos porque la verdad que son esfuerzos que cuando son coronados con el éxito de que se pueda lograr, vale la pena, ¿no? Muchas veces uno hace las gestiones y el resultado no acompaña, pero bueno, el esfuerzo siempre está en forma permanente, como te decía, y esto de que para mañana viernes ya tengamos en funciones y todas las cámaras del centro de monitoreo con las cámaras nuevas, ¿no?, que ha otorgado el Ministerio de Seguridad de la Nación en marcha, la verdad que nos pone muy contentos porque es una herramienta muy importante, es una herramienta muy útil que también va a estar a manos de la policía a fin de, bueno, de brindar mayor prevención y con personal civil que está a las 24 horas, los 365 días del año, como siempre digo, monitoreando esto. Así que la verdad que es una herramienta más. Digamos, son todas herramientas, Rubén, que suman para la prevención y, bueno, entendemos que no alcanza, hay que seguir, no hay que quedarse con lo que se va logrando. Así que, bueno, seguimos sumando. Y en este caso puntual el hecho de sumar tecnología y un respaldo serio y firme del Ministerio de Seguridad de la Nación, que hace que en definitiva hoy seamos el primer municipio de la provincia de Buenos Aires en sumar este tipo de tecnología y creo que el cuarto o el quinto a nivel de este país. Bueno, sin duda que es importante esto. ¿Y con la posibilidad de que pueda venir el Ministro Berni? Sí, la posibilidad de la visita de Sergio Berni está inicialmente programada para los primeros días de marzo. Así que, bueno, en eso está trabajando el diputado provincial Ricardo Mossero. Ayer hubo un encuentro importante en un plenario que se llevó a cabo en Banfield. Así que, bueno, digamos, el compromiso está. Es de público conocimiento que por estas horas la cuestión de la seguridad y lo que está ocurriendo allí en la zona de Capital Federal es el tema en agenda que tiene Sergio Berni. Pero, bueno, digamos, lo ha recibido con muy buen beneplácito porque, te repito, es una de las primeras visitas hacia el interior de la República Argentina en una nueva política que se ha ido ensamblando desde el Ministerio de Seguridad de la Nación que es asistir directamente a los municipios y no, como se hacía tradicionalmente, de, bueno, volcar los fondos a cada una de las provincias y que sean los gobiernos provinciales los que, o por afinidad o por proximidad, después destinen los fondos necesarios en el tema de la seguridad y la prevención. Así que en esto hay una política nueva. Recién la mayoría de los municipios de la provincia y del Colurbano están armando carpetas para el 2015. Nosotros ya estamos concretando esto, así que marcan las claras un quiebre y un cambio en la política de prevención. Así que la posibilidad está. La idea es inaugurarlo junto con Sergio Berni aquí en Coronel Zones en los primeros días de marzo. Repito, porque también se da esto en el marco de ser el primer municipio de la provincia. Y, bueno, también mostrarle a los medios de prensa y a través de los medios a toda la comunidad cómo ha quedado un nuevo centro de monitoreo completamente distinto al que ustedes conocían en el marco de lo que fue la última visita de los medios, que era cuando habíamos presentado los botones antipánicos. Así que la verdad que se ha sumado tecnología de punta. También a esto se le suman dos vehículos, cero kilómetros, que entrega el Ministerio a fin de ser utilizados por el grupo de prevención urbana y del nuevo equipo que se está terminando de armar, que son operadores de calle. Así que, bueno, la verdad que hemos ido sumando mucho. Esto en materia económica significa mucho. Es una inversión de más de 2 millones de pesos. Así que, bueno, seguramente ya se lo vamos a estar confirmando a todos los medios. Una vez que esté dentro de la agenda del Secretario de Seguridad y una vez que ya, digamos, sea real, teniendo en cuenta la agenda y la temática que tiene, teniendo en cuenta que el tema de seguridad siempre habitualmente tiene cuestiones repentinas y que hace que esté obligado el actual Secretario de Seguridad de la Nación a estar permanentemente al pie del cañón y presente en cada uno de los conflictos que puedan surgir, ¿no? Claro. Sin duda. Y además, en estos días se había desatado una polémica por el tema del narcotráfico también, que es uno de los temas que nos preocupa a todos, en definitiva, ¿no? Pero que ha tenido como protagonista al Ministro Berni, quien ha hecho algunas declaraciones importantes y muy claras. El día pasado lo vi en un programa televisivo donde habló con mucha claridad sobre esta situación que se vive en el país, ¿no? Sí, sí. Lo que pasa es que el tema del narcotráfico, Rubén, ustedes saben que es un tema a nivel país, digamos que en esto no hay islas. Y creo que en esto también Suárez tampoco escapa a esta situación. Y bueno, digamos, seguramente que hay políticas de fondo que hay que debatirlas en profundidad y que necesitamos que todos los actores involucrados lo puedan hacer. Creo que le ha sido claro incluso también, no solo él, sino que se han escuchado otras voces a la hora de hablar o al menos de opinar y formular sus consideraciones personales en torno a la despenalización o no de algún tipo de sustancia, en este caso puntual lo que hace el tema de la marihuana. Pero bueno, por el otro lado también es cierto que, y creo que ha salido por todos los medios, su posición puntual en torno a la relación que mantiene con los poderes judiciales. Esto para nosotros no es nuevo. Lo que ha ocurrido en Capitales, lo que ocurre cotidianamente también en toda la zona y en el interior del país, digamos, ¿no? Muchas veces la cara la ponemos nosotros, pero la pata fundamental para que la gente y la sociedad, el laburante común, como decimos nosotros, se quede tranquilo, la respuesta final la tiene en sus manos la justicia. Cuando la justicia no da la cara, cuando los fiscales no aparecen, cuando los jueces no le rinden cuenta a nadie, es lo de siempre. Pero bueno, nosotros no nos quedamos en esa milonga de llorones, como decimos siempre, sino que seguimos trabajando y bueno, y esperando, como siempre, el acompañamiento de la gente en todo sentido, porque la prevención y la seguridad la hacemos entre todos. Así que en esto estamos aceitando a nivel local más mecanismo, volvemos a trabajar con la agenda abierta, con cada uno de los jefes de cada uno de los distintos sectores policiales y de la justicia. Ha habido un recambio en cuanto a la conducción regional del ámbito de comunicaciones de la policía, lo que la gente conoce como el 101, así que, digamos, integramos al equipo de trabajo al nuevo responsable, que es un subcomisario que proviene de Pehuajó. Y bueno, seguimos adelante con esto, y esta mañana vamos a estar llevando adelante también, Rubén, esto ya te lo anticipo como primicia, vamos a estar llevando adelante esta mañana el recambio del responsable en el destacamento de Pueblo San José, en el marco del ascenso que ha obtenido ahora como subcomisario Eric Lobato, que pasa a Carué, y bueno, la llegada y el nombramiento como jefe del destacamento San José del oficial principal Juan Manuel Gallegoregui. Y que bueno, son cambios importantes después de un ciclo, y bueno, mientras tanto también con noticias importantes, positivas, porque bueno, ya el día martes ya llegaron los primeros 8 efectivos nuevos, que han hecho su carrera durante el año 2013 en Olavarría, y bueno, estamos aguardando la llegada de otros 12 efectivos más, para totalizar 20, que son los que se van a estar sumando al plantel de la policía comunal, porque ustedes saben que el factor humano, digamos, la cantidad de efectivos siempre es escasa, siempre nos falta para querer programar políticas de prevención más profundas. Así que bueno, estamos armando todo este convoy para lo que es San José, que como ustedes saben, tiene cabecera y jurisdicción en lo que hace a casi el 70% de la superficie del distrito, con jurisdicción que va desde la avenida San Martín y Alemanes del Volga, lo que es el Cristo Redentor, hasta Villa de la Arcadia, son una cantidad muy importante, casi un 70% de las 600.000 hectáreas que tenemos, bueno, ustedes se imaginan que siempre todos los móviles y todos los efectivos que nosotros ponemos a disposición de San José no alcanzan, así que en esto hay un respaldo también político muy importante por parte del Intendente Osvaldo Fuentes Lema, por parte de Ricardo Moncero, para que todos los medios económicos que se necesiten estén. Estábamos ayer haciendo una evaluación con el comisario, hoy estamos superando los 300 kilómetros por día que utiliza cada vehículo que recorre, digamos, en sus patrullajes, y en el marco de lo que vale el combustible estamos hablando de un número muy importante en forma mensual por móvil, y esa plata la está garantizando hoy para que los móviles puedan funcionar, la municipalidad, y estamos hablando únicamente, Rubén, del combustible, imagínense ustedes todo lo que hace al resto de la logística, así que bueno, es un dinero muy importante, pero que bueno, el Estado tiene una obligación clara y transparente en cuanto a brindar el tema de la seguridad, así que bueno, no nos sacamos la responsabilidad, estamos trabajando en esto.